Inicia el 2024 y estoy segura que juntas y juntos seguiremos llenando a México con ilusión y esperanza. Tenemos razones para decirlo. Miren, hagamos un recuento de 2023. Se superaron todos los pronósticos iniciales en materia de crecimiento económico, pues se cerró por arriba del 3%. Entre 2018 y 2022 disminuyó la desigualdad y 5 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza. En 2024, en este año, el salario mínimo llega al doble y el triple en la frontera respecto a 2018. El superpeso sigue fortaleciéndose frente al dólar. Más del 70% de los hogares mexicanos reciben apoyos de programas del bienestar. Y la pensión a personas adultas mayores este año es de 6 mil pesos bimestrales. 2023 fue un año de inauguraciones de proyectos estratégicos que traen desarrollo sustentable y prosperidad compartida para nuestro país. Especialmente para el sureste de México, que había sido olvidado por décadas. Tan solo en diciembre se inauguraron la primera y segunda etapa del tren Maya, el tren interoceánico. Y con ello regresaron los trenes de pasajeros a la vida nacional. También se inauguró el aeropuerto de Tulum, el Felipe Carrillo Puerto. Regresó Mexicana de Aviación. Se abrieron 2.700 sucursales del Banco de Bienestar. La Superfarmacia Central en Huehuetoca. Se completaron 341 instalaciones de la Guardia Nacional.